¡Aplausos! 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 De pronto me ha salto la primavera, casi todo era hierba que acabarán de contar. No sé cómo agarré esta borrachera, debe ser la luna nueva que no para de enredar. Mírame por Dios que esto es la guerra, quiero hacerte prisionera y tirar la llave al mar. Mírame por Dios que esto es la guerra, quiero hacerte prisionera y tirar la llave al mar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!